Oye, güey, ya es jueves, güey, ya pasaron las 96 horas y nada, güey, ni sus señas del pinche submarino allá que andan en el Atlantic Ocean, güey, ¿tú crees que estos güeyes todavía estén vivos, cabrón? Comenta, perro. Ok, ¿qué piensas que está? ¿Qué pasó, güey? ¿Sí me entiendes? Pero a mí ya se me está haciendo mucho este pedo, güey. Se me está haciendo muy largo el pinche tiro, güey. Lo único bueno es de que según me mandaron unos RVs, ¿verdad? Unos submarinos allá abajo y estos güeyes se encontraron como debris, güey, como que si algo había unas acciones ahí por el Titanic, güey. Parece ser que algo chocó o parece ser que ahí hubo un movimiento, güey. Entonces ahí parece que andan ahí casi, casi los hallan, güey. Pero a mí yo digo que el tiempo ahí del pinche bote del submarino ya se les está acabando el pinche aire, no, güey. Según están diciendo que tienen como 10, de 10 a 20 horas hasta que se les acabe completamente el aire ahí abajo del pinche adentro del submarino, güey. Pero no, güey, ya son un chingo de días, ya son un chingo de horas, güey. Imagínate cómo se sentirán ahí adentro, güey. Oh, yo me paniquearía, machí, güey. No, sáquenme de aquí la verga, si vete. No, 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 güey. Está bien, cabrón, güey.